Bienvenidos a Max Estrenos. Estas son 10 miniseries cortas que debes ver. Aunque en realidad son más de 10, cada una de ellas vale la pena, en la que tienes de todo un poco, acción, espionaje, comedia, romance y mucho más. Pero antes de empezar el video, me ayudaría demasiado si te tomas un momento y me regalas un me gusta y te suscribes al canal. Gracias por tu amable apoyo. Número 20. Empezamos con Band of Brothers. Esta maratón te llevará más que una tarde, ya que son 10 capítulos de una hora. Se trata de una serie de acción sobre la Segunda Guerra Mundial producida por Steven Spielberg y Tom Hanks. Considerada como una de las mejores producciones televisivas de todos los tiempos, Band of Brothers ha dejado una marca indeleble en el género bélico y ha sido elogiada por su capacidad para capturar la esencia del heroísmo y la tragedia en un contexto histórico inigualable. La combinación del talento de los creadores, la narrativa envolvente y las interpretaciones magistrales hacen de esta serie un hito en la historia del entretenimiento televisivo, ofreciendo una mirada profundamente impactante a la realidad de la guerra y la extraordinaria valentía de aquellos que la enfrentaron. En cinco episodios, esta serie de 2019 cuenta de manera cruda que ocurrió el 25 de abril de 1986 en Chernobyl, en la central nuclear Vladimir Ilyich Lenin. La serie se destaca por su atención meticulosa a los detalles históricos y científicos, así como por la interpretación magistral del elenco, encabezado por Jared Harris, Steynne Skarsgård y Emily Watson. La tensión crece a medida que la historia se desarrolla, ofreciendo un relato absorbente que ilustra la complejidad de las consecuencias ambientales, médicas y políticas del desastre. Maratoneable en HBO Max, Chernobyl ofrece una experiencia televisiva intensa y conmovedora, recordándonos las terribles consecuencias de los errores humanos y la fragilidad de la tecnología nuclear. Número 18. Itesasin. Una crónica de la aparición del SIDA en Londres en la década de 1980. Se trata de una excelente ambientación y recreación de la época, narrando las experiencias de un grupo de jóvenes recién llegados a la gran ciudad. A través de cuatro episodios, la serie sigue de cerca la vida de estos jóvenes mientras enfrentan los desafíos y las alegrías de la vida adulta en medio del auge de la epidemia del VIH. La narrativa se centra en la amistad, la aceptación y el impacto devastador que la enfermedad tiene en la comunidad LGBTQ+, de la época. La serie no solo aborda los aspectos médicos y científicos del VIH-SIDA, sino que también arroja luz sobre el estigma social y la discriminación que rodearon a la enfermedad en sus primeros años. Número 17. The Staircase. Por alrededor de ocho horas, esta miniserie te atrapará. El misterio de un asesinato confuso guarda demasiados secretos y la familia involucrada desarrolla sus tramas truculentas a medida que pasan los minutos. Este documental con suspenso rememora la historia real del caso Peterson. La serie explora las múltiples capas del caso, desde la disputa sobre si la muerte de Kathleen fue un accidente o un homicidio, hasta la presentación de pruebas forenses, testimonios de expertos y las dinámicas familiares de los Peterson. A lo largo de los episodios, el espectador se enfrenta a giros inesperados, incertidumbres y cuestionamientos sobre la verdad detrás de la tragedia. Número 16. Secretos de un matrimonio. Una serie corta de cinco capítulos que explora la vida de un matrimonio y sus problemas. A través de interpretaciones emotivas, la serie explora temas universales como la comunicación, la infidelidad y la evolución de la identidad personal dentro del matrimonio. La dirección íntima de Agai Lee Bay permite una exploración meticulosa de los momentos más oscuros y reveladores de la relación, desafiando las percepciones tradicionales y ofreciendo una visión realista de los altibajos emocionales que caracterizan a las parejas a lo largo del tiempo. Número 15. A Mare of Easttown. Con una sola temporada de siete episodios, esta miniserie relata la historia de una detective que investiga un asesinato en un pueblo pequeño, mientras lidia con problemas personales. La trama se desenvuelve en siete episodios, cada uno cargado de misterio y suspenso. Mary, lidiando con su propio pasado doloroso y desafíos familiares, se sumerge en un caso que se torna más intrincado de lo que parece inicialmente. A medida que la investigación avanza, la serie explora las complejidades de las relaciones interpersonales y revela secretos oscuros que afectan a la comunidad. Mary of Easttown ha sido ampliamente elogiada por la actuación destacada de Winslet, la narrativa envolvente y la representación realista de la vida en una pequeña ciudad. Número 14. Watchmen. Rescatando un clásico de los cómics para hacer una adaptación, la serie sigue a unos héroes enmascarados que fueron criminalizados por la ley. Sin embargo, deben enfrentarse a un grupo de supremacistas blancos que también esconden su identidad tras una máscara y que atacaron a familias en la ficticia ciudad de Tulsa. Watchmen ha sido aclamada por su narrativa compleja, sus personajes multidimensionales y su enfoque valiente al abordar temas sociales actuales. La serie destaca por su estilo visual distintivo y su capacidad para explorar temas profundos y relevantes en el contexto de un mundo lleno de misterios y complejidades. Una miniserie de nueve capítulos que aborda la discriminación, la identidad y los problemas sociales. Número 13. Olive Kitteridge. Una serie que narra la historia de una complicada madre de familia en la que se combinan problemas cotidianos, frustraciones de la vida y la enfermedad mental de la depresión. Con cuatro episodios, es una de las mejores miniseries en HBO Max para maratonear y reflexionar. Olive Kitteridge ha sido aclamada por su narrativa emotiva, su profundidad psicológica y la habilidad para capturar la esencia de la vida en una pequeña comunidad. La serie destaca por su enfoque en los personajes y sus relaciones, ofreciendo una experiencia reflexiva y conmovedora que invita a los espectadores a contemplar la complejidad de sus propias vidas. Número 12. La ciudad es nuestra. En seis episodios se expone una crónica que devela la corrupción de la policía de la ciudad de Baltimore. Todo comienza con la muerte de un hombre bajo custodia policial, siguen los disturbios y unos asesinatos que esconden una trama de conspiración de alto nivel. De fondo, el guión está basado en una historia real y aborda temáticas complejas, incluida la discriminación racial. Número 11. F Night Off. Un joven pakistaní pasa la noche con una desconocida y en la mañana la encuentra apuñalada en su cama. Obviamente es el único sospechoso del crimen, pero las cosas no son tan simples. Un policial con connotaciones culturales y suspenso total durante ocho episodios que puedes ver en HBO Max. La trama se desencadena cuando Nas, después de pasar una noche tumultuosa en Nueva York, se despierta para descubrir que la mujer con la que pasó la noche ha sido brutalmente asesinada. A medida que avanza la investigación y el proceso legal, la serie examina la complejidad del sistema judicial, los prejuicios sociales y el impacto devastador que tiene el arresto en la vida de Nas y su familia. La serie ha sido elogiada por su realismo, la complejidad de los personajes y su capacidad para generar reflexión sobre la justicia y la moralidad. Número 10. Estación 11. Escalofriante por lo real que podría ser. 10 episodios para una serie posapocalíptica donde los sobrevivientes de una pandemia tienen que reconstruir sus vidas. La ficción postapocalíptica que cuenta con múltiples líneas temporales, narra la historia de supervivientes de una gripe devastadora mientras intentan reconstruir el mundo de una forma totalmente nueva pero basado en lo que conocían. Entre los personajes encontramos a una joven actriz cuya familia ha sido arrebatada por la terrible enfermedad. Un actor muy exitoso cuya vida no concuerda con la perfección que aparenta tener. Un paparazzi convertido en periodista o una exitosa mujer de negocios y artista obsesionada con crear una novela gráfica. Una maratón para pensar y reflexionar con los acontecimientos que vivimos hace poco en todo el mundo. 9. Gentleman Jack Si te gustan los relatos de época, esta miniserie de dos temporadas con ocho episodios cada una, te va a encantar. Es la historia de Anne Lister, una mujer que vive en el Reino Unido y desafía las tradiciones de la época. Los guionistas se basaron en los diarios personales de la mujer real, que fue terrateniente y mantuvo romances lésbicos en años en los que el amor entre dos mujeres se consideraba pecado. Número 8. Heridas abiertas Basada en una novela de Gillian Flynn, esta serie corta de ocho episodios está confeccionada a la medida de Amy Adams, que la protagoniza. El relado narra los días de una periodista que regresa a su pueblo natal para cubrir la noticia de un asesinato. En el pequeño poblado, donde todos la conocen, enfrentará viejas amigas, a su madre y a una hermanastra con la que no se relacionaba. Además, tendrá que lidiar con su obsesión con autolastimarse. Heredaras abiertas ha sido elogiada por su atmósfera intensa, su narrativa intrigante y las actuaciones notables del elenco, especialmente la de Amy Adams. La serie explora temas de trauma, identidad y relaciones familiares complicadas, sumergiendo a los espectadores en un thriller psicológico que desentraña misterios tanto personales como criminales. Número 7. La innegable verdad Una miniserie de seis episodios clásica del estilo HBO nos presenta la relación de dos gemelos, uno de los cuales tiene una enfermedad mental. La trama gira en torno a los desafíos que tienen ambos al intentar una vida cotidiana cercana. Tuvo algunas nominaciones a los Emmy y los críticos resaltaron las actuaciones de los protagonistas. Número 6. En nuestra bandera es de muerte. ¿Te animas a una maratón de 5 horas en familia? Esta serie corta de 10 capítulos de media hora es perfecta para ver con niños porque aborda a los piratas con una mirada pícara. Ambientada en el siglo XVIII y con tono de comedia, es garantía de entretenimiento. Nuestra bandera significa muerte es una serie comedia que se basa, muy por encima, en la verdadera historia de Sted Bonnet, el aspirante a pirata del siglo XVIII que decidió cambiar su vida de caballero por la de un bucanero bravucón. Así comienza su vida convirtiéndose en el capitán del barco pirata Revenge, en el que lucha constantemente por ganarse el respeto de su tripulación potencialmente amotinada. Pero su suerte cambia radicalmente cuando se encuentra con Capitán Barbanegra. Número 5. The Last of Us. Otra serie apocalíptica de esas que no te dejan abandonar la maratón. En un terreno desolado, luego de que un hongo acabara con casi todo, dos supervivientes deben atravesar un Estados Unidos distópico. The Last of Us se sitúa en un mundo devastado por un virus que convierte a los infectados en caníbales, llevando a la humanidad al borde de la extinción. Joel, un contrabandista, se embarca en una misión para llevar a Ellie, una joven inmune al virus, a los luciérnagas, un grupo rebelde en busca de una cura. Aunque Ellie está infectada, su inmunidad ofrece esperanza. Mientras escapan de las zonas de cuarentena, se enfrentan a desafíos mortales y descubren la complejidad de la naturaleza humana en un mundo desolado. La historia explora la supervivencia, el sacrificio y la lucha por la redención en un entorno postapocalíptico implacable. La historia sigue a un hombre y una niña de 14 años y está inspirada en un videojuego, con una recreación casi exacta del mismo. Número 4. Ed White Lotus. Dos temporadas hasta ahora, pero se está hablando de una tercera por el éxito. Por lo pronto, puedes disfrutar 13 capítulos de un drama-comedia que no le escapa a lo satírico. En la serie vemos la vida de unos ricos en lujosos resorts, pero algunas tragedias marcan el ritmo de esta gente adinerada. Número 3. Os Spookies. Con dos temporadas y seis capítulos de media hora cada uno, esta miniserie te trae un poco de humor absurdo. Un grupo de jóvenes, eventos paranormales y personajes eclécticos dan vida o una comedia muy entretenida para una maratón. Número 2. Big Little Lies. Un drama de dos temporadas que ya es un clásico en HBO, su finalización marcó un vacío para la empresa, que estuvo buscando historias similares para hacer el reemplazo. La historia sigue a un grupo de madres que viven apaciblemente en el norte de California. Pero un asesinato impacta en sus aparentes vidas perfectas. Número 1. Hacks. La primera temporada de 10 episodios es ideal para una maratón de fin de semana. Se trata de capítulos cortos que no superan los 30 minutos cada uno. Si tienes tiempo, pasas a la segunda temporada. La comedia narra la relación de dos mujeres de generaciones diferentes. Una es una comediante en Baja de Las Vegas. La otra, una escritora joven que pretende mejorar sus monólogos. Y esto es todo por hoy. Ahora ya tienes la lista de las mejores miniseries en HBO Max para maratonear. Seguro eres de los que se asusta cuando ve que una historia tiene más de dos temporadas. Pues bien, te hemos presentado las que son ideales para terminar en un día o un fin de semana. Organízate, coméntale las opciones a tu familia o a tus amigos y prepara las palomitas. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para seguir recibiendo más recomendaciones como esta. Hasta la próxima.